Mando, estamos en la sala de seguridad. Debería haber una consola. Usadla para anular el cierre de seguridad. Bien, ahora podréis acceder a la sala de servidores y destruir los registros de la ciudad. Mirad ese monitor. Parece una grabación de seguridad de hoy mismo. Son Nicolai y su equipo. Nicolai echó a su equipo a los infectados. Murieron como ratas. Aún tenemos que destruir las pruebas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete y activa al canal! ¡Suscríbete y activa! Granada. ¡He han atentado! Granada. Han cubierto. ¡Sorrega el acto! ¡Abajizo! Granada. ¡Granada! ¡Para! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Parece el equipo ¿Quién sabe a cuántos ha usado para dar de comer a los infectados? Tiene una mente retorcida Parece divertido Pero tenemos una misión, ¿no? Bien, ahora entrad en la sala de registros y terminad el trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, voy a entrar ¡Ada activa! ¡Ahí viene! ¡Ada activa! ¡Ada activa! ¡Vamos por ellos! ¡Ada activa! Es la sala de registros Muy bien, he encontrado las pruebas y deshaceos de ellas Estas son las pruebas, quemémoslas Estas son las pruebas y deshaceos Estas son las pruebas ¡Suscríbete! ¡Gracias! Mando, nos hemos encargado de las pruebas del ayuntamiento. Salgamos echando leches antes de que escape eso.